Bueno, aquí tenemos el escudo de un campesina, de los parrones de Uva, de Uva Pizquera. No se van a imaginar otra cosa. Lo otro que me di cuenta, que me llamó la atención, es que está en aniversario el 17 de septiembre. No me quiero ni imaginar cómo será ese carrete. ¿Qué tal amigos? Ustedes se preguntarán ahora por qué estoy acá en una cancha de noche. Pues no, este video no se trata de fútbol. ¿Se acuerdan ustedes que hace un tiempo vinimos a Unión Campesina a ir al club? Precisamente con el mismo nombre, Unión Campesina. Bueno, nos comprometimos a que este 18, bueno, 17, 18, de ahí es justo, íbamos a venir al aniversario del club Unión Campesina, porque me dijeron que para vivir el 18 tenía que venir a Unión Campesina. Y tenía que estar acá, en esta cancha, bueno, no en la cancha. Al lado está la sede, donde van a celebrar el aniversario número 55 del club Unión Campesina. Y por supuesto, el canchero tenía que estar. Nos invitaron con mucho gusto, nos llamaron, nos dijeron, tienen que estar al canchero. Vamos a vivir una fiesta, vamos a pasarlo bien, porque la gente de Unión Campesina ya se escucha que la está pasando bien. Ya empezó la fiesta, nosotros llegamos, vamos a comer algo, y luego hay premiaciones y después el bailoteo. Así que este video del canchero es para que usted celebre el 18 conmigo. Y, como se vienen cositas, si viene, no sé, una cervecita, qué sé yo, yo voy a pasar las llaves. Señor, por favor. Me desligo. Así que ahora puedo hacer lo que quiera y no voy a manejar. Usted en la casa también tiene que hacer lo mismo. Este 18, bueno, si yo veo este video ya pasó el 18, pero en general, cuando vaya a tomar, pase las llaves. Y así que, bueno, señor Cabrógrafo, por favor, vamos a la fiesta, porque nos están esperando ya la gente de Unión Campesina. Vamos. Están escuchando, ya hay banda en vivo. No esperaron nada, no hay ningún preámbulo. La banda empieza directamente. Así que vamos a entrar ahora a la sede del Club Unión Campesina. Vamos a ver qué pasa. A mí no vio la crítica porque está muy delgadita. Dice que no tiene nada, pero para mí está rica. A mí no vio la crítica porque está muy delgadita. Dice que no tiene nada, pero para mí está rica. Y en mi casa no es nada, nada por delante y nada por detrás. Y en mi casa no es nada, nada por delante y nada. Yo soy de acá, del pueblo. Vivo acá en la población, no sé si la conocieron, la que está entrando al pueblo, se ve el tirón. Empecé a jugar desde chico a los 7 años, 6 años. Teníamos una academia acá, que era por categoría. Yo soy 91, ya tengo 33 años. Yo llevo más de 20 años en este club. ¿Qué significa todo? He vivido triunfos, derrotas, cuantos ciclos de alto. Y ahora, como decían recién, el paso de semifinales de un comunal que es súper importante para nosotros. Así que no, todo el juego significa todo para mí. ¿Nuestra lista campeón nacional tú o eso es lo más grande? No, 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 esos son los señores fuertes. Ah, yo voy a ver cómo van ahí, van a ser finales. Mira, en honor y en reserva de fin, vamos a jugar semifinales. ¿Y ahí clasifican al regional? O sea, ya estamos clasificados. Ah, ya. Entramos en una liguilla que pasaban 4 con el grupo, así que estamos listos ya en esa facilidad. Y siempre todos los universales van a ser así plandidos. Sí, 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 imagínate, un 18 de septiembre. Claro. No, no, así que se celebra bien, se celebra harto. Como tú ves acá, somos hartos, es harta gente la que compone el club. Somos prácticamente súper una familia. Feliz, contento y como tú ves acá, todos somos súper unidos, así que feliz. Feliz, feliz. Gracias. ¿Sabes qué dijo? Salud a la bandita. Salud a la bandita. Qué bandita. La que lo sigue día a día, o sea, ahí, codo a codo en todos los partidos de los muchachos, somos la camiseta número 12, igual, que siempre estamos, son nuestras parejas, así que ahí vamos a apoyarlos siempre. Qué bueno. Por fin está con nosotros una marca reconocida mundialmente, el mejor lugar de Chile para comprar tus llantas y neumáticos. Venta Store, donde podrás comprar y encontrar neumáticos con tecnología japonesa y alemana que se adaptan a la llanta y a la estabilidad de tu vehículo. Creadores de B-Tour, la marca que la está llevando en el mundo de las carreras. Y todo fabricado por ellos mismos. Por eso debes probar las llantas Tercer Milenio, una marca 100% coquimbana. Estamos en Baquerano, La Florida y próximamente en Ovalle. Ya lo sabes, vente a Store, una empresa que siempre apoya el deporte. Y vacila, vacila morena, con la nueva cumbia campesina, para el estilo, y montales de Chile. Y como, 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 como dice, y sube la manito, sube la manito, sube la manito, sube la manito. Y vacila, vacila compadrita. ¿Cómo está pasando? Bien. ¿También la cabala, la cabala en el carreto? La cabala, la campen. ¿La cabala siempre? Sí. ¿Aún la gente, la campen? La cabala. La cabala, la campen. ¿Cómo la cabala ha pasado? Bien, bien, excelente. Es lo lindo, disfrutar con la gente. Más en esta fecha, iniciar el 18 como corresponde. Estas fiestas patrias. Y qué lindo celebrarlo empezando con el equipo que a uno le gusta. Eso es lo importante. Bueno, primera vez que yo hoy vengo en la universidad y me dijeron que, claro, la patada aquí es el 18. No, sí, está recién el inicio, el puntapié. La primera patita que le llama. Quiero darte un besito, un besito y nada más. Quiero que estemos juguitos y que sientas mi calor. Sabes bien que yo le quiero. Lo más hermoso de esto que he vivido acá, por el equipo de años y de tanto prestigio. Esto para mí es una felicidad más grande que estén de nuevo con toda esa serie metido en el comunal. Ojalá llegue a los regionales y a un nacional de Nópez. Bueno, ¿actualmente sos campeón nacional? Sí, pues el de la categoría 40 son los campeones nacionales. Niños. Y ojalá que sigan. Esta cosa no puede terminar acá. Viene juventud, viene cabrón chico que hay que apoyarnos en un principio y tienen que seguir con eso. Me encanta que andúe a echar burro en algunos. Eso es lo que más me gusta. Yo quiero que esta cuestión siga, sobre todo cuando hay partidos clásicos, partidos bravos, calientes. Es la cosa seguir. Muchas gracias. Sí, pues igual, cuídate mucho. Un gusto estar aquí, que estés acá y cuesta que te llevo una linda imagen de tu institución. Muchas gracias por el periodo. Y espero que no sea la primera en el último. Claro. Sí, bien, le gustan los aplausos, sí, que es muy, muy, muy bien. Siento que la meta por el mundo, ya nos viene a la base, para que salude. Un aplauso con Gustavo, cierto, que también nos está colaborando esta noche. Y dando, cierto, a través de un video profesional, que prontamente va a salir en las redes sociales, así que van a quedar esto. Así que, abrazo para ver el cancillo. Muchas, muchas gracias. Bueno, primero que nada, te quería darle las gracias por el reconocimiento. Personas como ustedes son las que a mí me hacen seguir trabajando y seguir esforzándome para sacar adelante el canchero. Así que, bueno, eso es muchas gracias. Y lo otro, bueno, cuéntenme qué significa con usted este club, que usted ya está en la cabeza de todo esto. Claro. Bueno, primero que todo, agradecerle, decirlo por la invitación, cierto. Para nosotros igual es un honor que ustedes vengan para acá como red social, para que también puedan visibilizar lo que nosotros como club deportivo somos capaces de hacer. La campesina es todo para uno porque finalmente uno desde chico le inculcan, cierto, pertenecer a este club deportivo. Donde domingo a domingo salimos, cierto, a vibrar, a alentar a gente que prácticamente defiende los colores de su club. Así que para nosotros es súper importante. Y de su pueblo también. Exacto, claro. Gente que trabaja en el día a día, que al día siguiente tiene que salir a trabajar, pero pese a ello, se esfuerzan por salir a jugar domingo a domingo. Visibilizamos y mostramos también el nombre del club deportivo Unión Campesina a nivel nacional. Ahora salen campeones. Y para eso, para nosotros es súper importante porque nos podemos también mostrar ante el fútbol a nivel comunal, regional y nacional. Así que para nosotros es una tremenda responsabilidad también llevar el nombre del club deportivo. Claro. Actualmente somos el campeón nacional de la Senior 40, Serie 40. Así que felices, estamos cumpliendo 55 años de historia, de triunfo y de derrotas, pero siempre con la fiel hinchada que siempre nos colabora, nos participa. Y estamos felices por cumplir un año más de existencia. Muchas gracias por la invitación. La pasamos genial. Y bueno, vamos a seguir disfrutando acá un ratito en la sede de Unión Campesina, ¿no? Exacto, la sede de Unión Campesina. La sede de Unión Campesina. Así que muchas gracias por asistir. Bueno, aquí estoy con don... Patricio Dancidia. De eso decía, bueno, que me decía que ha visto todos los videos del canchero y le gusta cuando voy a Valle. Sí. No, de verdad que te felicito Gustavo por el trabajo que estás haciendo. Esto creo que está haciendo transversal, el dar a conocer el fútbol rural de acá de la comuna de Valle, te he visto Montepatria. Y eso es muy importante porque además de que integra a mucha gente. Decirte que el que lo lleves a este nivel, porque como te contaba recién delante, hay muy buen equipo en la cuarta región acá. El equipo de Coquimbo, Bellavista, que nos ha representado muy bien a nivel nacional, Lanfa. La selección San Juan el año pasado también. Y llegamos a destacar a la Campesina invitados por muchos años que nos habían hecho la invitación. Pero estamos acá muy contentos, agradecidos de la gente que nos ha acogido de buena manera. Bueno, ellos también vienen a ser campeón nacional este año en la séptima región. Así que muy contentos de estar con ellos acá compartiendo. Pero básicamente te quería a ti felicitar por tu trabajo, de verdad te lo he comentado. Que sigas así, yo sé que partieron como tú decías delante en una revista, claro. Pero qué bonito, qué bonito que uno como futbolista, como deportista, siempre está atento a lo que sucede, a la información ya sea local, comunal, regional, nacional. Te contaba también decir que estamos muy contentos porque este año ha sido un año muy bonito para el fútbol de la cuarta región, yo lo llamo así. Al fin y al cabo, más allá de la comuna, los equipos que nos representan, representan a la región. Le decía de la Azul 17 de Campolindo que fue campeón nacional este año. Las mujeres también fueron campeón nacional ahí. Claro, Joyería París y también la Campesina este año. Entonces creo que hay que seguir trabajando, hay muchas cosas, hay mucho material, hay mucha juventud también. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti Gustavo, a ustedes como equipo, sigan así, que lo están haciendo súper bien. Bueno, aquí se puso un caluroso ya porque estamos bailando mucho. Estamos con... Joana. ¿Qué significa para ti este club? Uy, es... La verdad que uno nace con esto, uno de niña aprendió de esto, de los papás, toda la vida haciendo de este hermoso club, Unión Campesina. Es alegría, alegría del fin de semana, reencuentro. Nosotros quizás en la semana no nos encontramos, no nos vemos, pero el fin de semana es un encuentro súper bonito, de conversar, de anécdotas, de tomar también algún traguito, ¿cierto? Y sobre todo, de ver el triunfo o derrota de nuestro club, pero apoyarlo siempre. El fútbol, la mater, generalmente está liderado por hombres. Siempre los hombres son los que juegan, se reúnen cuando juegan los hombres, pero las mujeres tienen un rol igual importante en un club deportivo, me imagino. Sí, por supuesto. Por ejemplo, tú puedes ver la decoración que hicimos, fuimos todas, la mayoría somos mujeres, estuvimos decorando, el día de ayer comenzamos todo esto. Y también en la barra somos súper importantes en el tema de juntar dinero, hacer completo, organizarnos. Ahí estamos nosotras, siempre, apoyando al equipo sobre todo, en las buenas y en las malas, estando con ellos. Y lo importante es estar siempre con ellos, a pesar de todo, ¿cierto? Alentarlos, apoyarlos y también siempre agradecer por estar en esta institución que es tan bonita que es Unión Campesina. Bueno, me parece que la barra es bien buena porque han ganado todo ya, ¿no? Sí, gracias a Dios. El objetivo se cumplió, llegar a semifinales con los 50, 40 y primera y segunda. Muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien. Es que era la idea, pasarlo bien, disfrutar y todavía continúa. Sí, todo continúa, todo continúa. Bueno, para que sepan que Unión Campesina es un club internacional, aquí también hay gente que viene de Santiago. Hola, ¿cómo están? Hola, vinimos a todos específicamente a esto. Sí, venimos de Santiago específicamente a ver a compartir con la gente de la Unión Campesina porque es un grupo muy lindo, gente muy humana. Así que, bueno, también tenemos muchos familiares acá, entonces... Ah, bien, bien. Así que... ¿Pero son de Avallos o de Santiago? No, son de Santiago, en la teoría. Renacieron allá y solamente vienen por los familiares. Claro, venimos siempre, bueno, pasamos bien, claro, venimos viajando casi siempre, a ver los partidos de repente. Fuimos al Nacional también nosotros. Ah, bueno. Ahora este último Nacional, así que no, 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 no. Qué bonitito. Bueno, un ejemplo de hinchas. Tratamos de... Eh, así que nos empezamos a despedir. ¿Te quiere la gente? ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! Ya bueno, me quedo entonces, ya. Sobre todo agradecer a la gente de Unión Campesina por la invitación. La pasé muy bien y espero volver a algún partido que tengan porque seguramente van a llegar al Nacional nuevamente. Y bueno, puede ser también que puedan salir campeón de nuevo, así que ¿quién dice que no? Y ¿por qué no? Acompañarlos al Nacional también. Así que me comprometo con el Unión Campesina a ver si clasifican al Nacional, voy con ellos. Así que eso. Y nosotros, bueno, nos vamos. Nos vemos en otro capítulo del canchero la próxima semana. Y feliz 18. Bueno, ya pasó. Pero una semana después se lo doy igual. Un abrazo. Ya no sé qué estoy hablando. Ya me tengo que ir para la casa. Vámonos, por favor. Te pasas allá, ¿cierto? Ya, vamos. Mi Radio TV, con el auspicio de Centro Médico Román, Forza Training Club, Venta Store y Panadería JP, presentó El Canchero en el corazón del barrio.